Bueno, y hace tan solo unos momentos hicimos contacto con la madre de la menor asesinada, quien dice sentirse, a pesar de su dolor, agradecida por el interés del presidente Luis Sabinader para que el culpable sea castigado con todo el peso de la ley. Liselot García, con los detalles, paso contigo. Adelante, Liselot. Se le tomó medidas de coerción, un año y ocho meses, un año y seis meses. No es lo que nosotros queremos, porque por mí que le echen 60 años, pero lo importante es que no está libre, porque él trató de quedar libre, porque él se declaró inocente. Pero la justicia de Dios, primero, es más grande que la justicia de aquí. Yo no estoy bien porque no tengo a mi niña todavía, pero espero en Dios tenerla pronto. Y espero que las autoridades, la Policía Nacional, el presidente, muchas gracias por tomar el caso de mi hija. Espero que sigan trabajando y que no se paren con la búsqueda de mi hija. Que caiga quien caiga. Así mismo, que caiga quien caiga.